¿Y estás también desarrollándote en el teatro paralelamente en estos momentos o aquí se baila, te deja con toda la energía puesta? En este momento aquí se baila yo creo que es como un 80% de lo que hago, pero sí, aparte trabajo, tengo una compañía de teatro para colegios que funciona todo el año. Armamos distintas obras cada año para tener una carpeta amplia para venderle a clientes y que los colegios nos lleven o que colegios vayan al teatro en donde nosotros trabajamos. Y uno como actor siempre tiene que estar metiéndose en muchos proyectos, entonces tengo obras que están montadas en las que yo participo, no las monté yo y se van vendiendo funciones y uno tiene que estar constantemente moviéndose. Ahora igual me pasa que, sobre todo con este programa, aquí se baila y ya venía pensando que me tiene un poco cansado la actuación. ¿En serio? Sí. ¿En qué sentido? La actuación en teleseries, por ejemplo. Siento que es un espacio que por lo menos se me ha dado, si bien he sido muy afortunado, un espacio donde a mí me ha afectado el tener que mostrar que puedo estar ahí o que quiero estar ahí. Entonces esa lucha constante y como ver la diferencia de tratos en un elenco, cachar que hay gente que la tratan, pero como amigos, yo creo que están tratando de dar lo mejor posible y no los pescan tanto como que ya me ha cansado un poco lo que me pasa a mí con las teleseries. No es que el mundo de las teleseries esté mal, es lo que a mí me pasa con eso. Y siento que ahí estoy como viendo y analizando qué es lo que voy a hacer con mi vida de aquí en adelante. Esas otras pegas que son como el teatro para colegios y distintas obras como que lo paso bien, pero también me cansa y esto ha sido súper transparente con mis compañeros con los que trabajo. Tanto, tantos meses de ensayo en que no ganáis nada y que son apuestas al final. Estás gastando en movilización, el vestuario lo pagáis tú, la escenografía la pagáis tú, porque no todo el teatro y no toda la tele es como de millones. Y estáis ahí a pulso y estáis ensayando tres meses, presentáis la obra y o no hay público o la obra no es lo suficientemente buena como esperabais y no funciona, no se vende. Siento que me ha ido como cansando eso. Es poco cultura de teatro también en nuestro país. Sí, sí, pero también tiene que ver con uno también qué tipo de obras arma y qué tan... Hay una poca cultura, eso es un hecho. Y hay poco apoyo, hay poco financiamiento para las artes, para todo el espectro que existe. Pero también tiene que ver con quizás cómo uno monta las obras, las obras que elige. No siempre vaya a acertar. Entonces es como una mezcla de eso, el poco apoyo y también no atinarle al producto, a lo que querís mostrar para que la gente llegue. Entonces eso empieza a cansar, honestamente. Trataba de negarlo, pero ya como quizás son unos años nomás como de tomar una distancia. Pero sí, me pasa eso con la actuación. Quería estudiar psicología. Estoy juntando las lucas para poder estudiar psicología. Y ahora aparece el baile. Y siento que me hace más feliz en el sentido de que mientras más practicáis, más practicáis, más practicáis. Y algo que podías hacer tú solo y tú entrenar y tú practicar, va a ir mejorando y va a ir haciendo cosas. Que en la tele, por más que te esforcís, por más que seas responsable, llegue a la hora, trates a toda la gente bien y quieras estar ahí, no se me ha dado. Tiene mucho amiguismo también. Tiene mucho amiguismo y tiene mucho alto y bajo. Y repito la frase de no es culpa de la tele, es como a uno le afecta. Y a mí me afecta. Entonces ya me tiene un poco... A mí me ha afectado. He llegado a un punto en que ya no me afecta, pero que siento que quiero como... No sé si lo quiero para mi vida. Eso significa que si hoy te llaman para alguna teleserie, tú lo pensarías diez veces. Mira, yo creo que con esto que estoy diciendo no me van a llamar nunca más. O puede que sí también, porque quizás dicen como, no sé, a lo mejor se olvidaron de la gente. Hay tanto actor también. ¿Qué hay tanto actor? También, no sé. Pero yo creo que... Casi me caigo. Han pasado cosas en este capítulo. Estamos muy relajados. Te voy a decir que a mi percepción personal, yo que te he visto en hartas teleseries, porque a mí me gusta ver teleseries igual, por ejemplo me acuerdo de Pacto de Sangre, que fue un buen personaje. No era el personaje típico galán tampoco, ¿cachai? Como que te desarrollas, pero siento que es lo que hablábamos recién, que un poco como ese amiguismo que existe como... No sé si solamente en la tele, porque existe en todos lados finalmente, ¿cachai? Como que de repente no permite como que personas que tienen el talento se puedan desarrollar mucho más allá de lo que están, ¿cachai? Sí, o sea, por ejemplo, si tú hablas de lo de Pacto de Sangre, claro, le va bien a la teleserie, le va bien al personaje, y yo digo, ya, bacán. Como que te volví a reencantar. Como, ya, entonces, después de esto van a salir más oportunidades y no llegan. ¿Qué pasa de esto? ¿Qué pasa? Soy mal actor, me empiezo a ver, me empiezo a encontrar pifia, me empiezo a encontrar inseguridad y todo. Pero al final es cómo funciona, vuelvo a lo del modelo. Así funciona el modelo, y entiendo también como que las cosas funcionan por amiguismo, porque ya, quiero hacer esta teleserie. ¿A quién voy a llamar? ¿A un cabro que no conozco? ¿O un cabro con el que tengo una cierta confianza y puedo dialogar con él como ya? Sé que va a sacar las cosas rápidas. Y por eso llaman a los mismos todo el rato, porque saben que van a sacar las cosas rápidas. Ahí volvemos al tema de que no hay riesgo. No hay riesgo de agarrar gente y someterlas a situaciones que no se las espera el público. No, es como ya, necesito al galán, llamo al galán. Necesito al chistoso, llamo al chistoso. Podemos estar haciendo la misma pega que en todas las teleseries, pero funciona. Pero por eso he llegado a un punto en que ya no lloro por eso, sino como que ya así es. Y no sé si quiero que sea parte de mi vida. ¿Pero no lo tenías decidido todavía? Si me llegan a llamar a una teleserie, me gustaría tener la solvencia económica para decir que no. Pero no sé, es que justo hoy día lo hablaba con un compañero actor como no sé si diría que sí. Porque ya me aburrí de tener que mostrar que quiero. Entonces quizás, no, si tengo un buen pasar económico probablemente diga que no. Si necesito las lucas y quieren que esté ahí, yo probablemente diga que sí. Ojalá que sea una etapa nomás, porque a mí no me gustaría perder a Hernán Contreras como dentro de las teleseries, actor, como sea, de villano de repente, imagínate. Sí, porque qué entretenido actor, pero si algo te hace mal o algo no te tiene tranquilo, hay que alejarse nomás. Y he encontrado también otros mundos donde moverte, porque eso es lo importante. Sí, y otras cosas que me hacen feliz y que dependen de mí, no de las decisiones de otras personas. ¿Ya está bien? En eso estoy. Hernán, te quería agradecer por este tiempo. Oye, gracias. Por esta conversación relajada. Viste que no fueron cinco minutos como pensábamos. No, no, no. Conversando su rata y quedaron muchas cosas para conversar, pero las podemos conversar en otros capítulos también. Así que, ahí como sabes, desarrollando tu vida también, así que anda eligiendo lo que más te acomode a ti también como persona, porque lo que más se llene también. Es un buen consejo, si es como ir, me insisto, yo creo que es una frase que he estado tratando de entender, es que si algo te hace mal, no hay que tratar de echarle la culpa a eso que te hace mal, sino que si hace mal, apártate. Y estoy como en esa, hay que un tío con respecto a las teleseries y la actuación, y estoy como en ese proceso en mi vida. Agradezco tu consejo y agradezco la invitación, y si se repite, yo feliz. Consejo gratuito también. No, pero ya me voy, pero con terapia psicológica, ya todo. Gracias. Muchas gracias también. Gracias Mauro. Que estés bien. Igualmente.